¡Vamos a bailar cumbia de su casa! ¡Mira qué bonito bailar la gente de tu pata! ¡La cumbia de la solísima! ¡Ven a suerte a la monta! ¡A la cumbia de su casa! ¡Ven a la cumbia de su casa! ¡Ven a la cumbia de su casa! ¡Ven a la cumbia de su casa! ¡Nos vas a bailar a la clínica de tu pata! ¡Ven a la cumbia de su casa! ¡Ven a la cumbia de su casa! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!